Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días a cualquier hora que estén viendo este video. Vamos a empezar con la clase virtual número 3 del curso Estadística General 1 de la sede de Turrealba y la sede de Limón, que se está dando el mismo curso, se están dando los mismos temas, y vamos a ver el tema de presentación de la información, que si ustedes recuerdan, habían dos grandes temas, el tema de cuadros estadísticos, que lo vimos la semana pasada, y el tema de gráficos estadísticos, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, el tema que vamos a ver a continuación es acerca de gráficos estadísticos. Muy importante, por favor, lean el capítulo número 6 de Miguel Gómez. Es un capítulo bastante largo, muy amplio, muy extenso, muy complejo. Sin embargo, acá, su profesor ha hecho una especie de resumen, una especie de compacto, una especie de, digamos, de síntesis, de los aspectos más importantes del tema de gráficos estadísticos, que es el que vamos a ver el día de hoy. En este video, en este video, en este video introductorio, vamos a ver la teoría que hay con respecto al tema de gráficos estadísticos, y les grabaré algunos videos para desarrollar algunos ejemplos. De hecho, ya en la sección de videos, si ustedes ven, ya hay algunos ejemplos desarrollados. Les pido, por favor, que lo vean. Esos ejemplos son bastante buenos, bastante útiles, bastante provechosos. Pueden ver esos ejemplos ya desarrollados de algunos ejercicios de la práctica, la práctica que está acá. Muy bien, entonces, vamos a continuación a ver la teoría que hay con respecto a los gráficos estadísticos. Vamos a abrir la síntesis, el archivo de síntesis, que dice cuadros y gráficos. Vamos a ver la síntesis que hay. Aquí lo tengo abierto. Vamos a ver, vamos a adelantar hasta la página 29, hasta la sección 29, la filmina 29. Y vean ustedes que la presentación gráfica nos dice la filmina, que nos da un efecto visual, un efecto de áreas, un efecto de volumen. La presentación gráfica es una parte muy artística del curso. Es la parte, digamos, más difícil porque es la parte artística. Es muy difícil explicar cuestiones artísticas porque las personas tienen una idea muy diferente a lo que es arte. Miguel Gómez, pues, trata de dar una explicación, una definición de lo que es un gráfico. Dice, es un instrumento que tiene por objeto presentar datos numéricos por medio de magnitudes geométricas, es decir, mediante longitudes, áreas, volumen, o sea, vamos a hacer figuras geométricas, cuadros, perdón, rectángulos, círculos, formas. Dice que las ventajas de los gráficos es que presenta de una manera atractiva una idea general. Eso no lo olviden. Es una idea general. Los gráficos nos presentan una idea general. Y también nos permite comparar algunos valores de forma eficiente. ¿Por qué es eficiente? Porque es una forma visual. Es una forma completamente visual. Tiene desventajas. Van a ver ustedes, los gráficos tienen desventajas. Es que muestra valores aproximados. Realmente, pues, no son valores exactos, son valores aproximados. Y en un gráfico usted no puede incluir tanta información como en un cuadro. Van a ver ustedes que realmente, pues, un gráfico tiene muy poca información. Cuando ustedes vean un gráfico que tiene mucha información, eso definitivamente está mal hecho. Si usted quiere el detalle, váyase a un cuadro o váyase al texto. Pero si quiere un gráfico con poca información, pues, el gráfico es una opción. Aquí están aquí los componentes de un gráfico. Vean ustedes que es bastante parecido a lo que habíamos visto acerca de los cuadros estadísticos. Por favor, apunten todo esto en una hoja. Me parece que incluso adelante, en tres o cuatro filminas adelante, están todas las partes de un gráfico. Aquí están. Vean, esta filmina deberían ustedes imprimirla a la número 34 y llevarla el día del examen. Para que sepan dónde va cada componente de un gráfico. ¿Cuántas partes son? Son ocho partes. Leamos esas partes. Vamos a ir desarrollando una por una. La primera parte, el número, el número de gráfico, obviamente, para identificarlo, si hay más de un uno. Gráfico uno, gráfico dos, gráfico tres, gráfico cuatro. El título, ya esto lo hemos discutido. Debe indicar el qué, el dónde, el cómo y el cuándo, lugar y fecha. El qué está graficando usted y cómo lo está graficando. Y la fuente, la fuente, ya hemos hablado de esto. ¿Quiénes son los propietarios finales? Es decir, quiénes son, dónde está el origen de la información. No quién hizo el gráfico. Es evidente que el gráfico lo hizo usted, sino que quién es el que ha hecho los datos, el que ha hecho la encuesta. Ahora, hay una parte que se llama leyenda. O cuando leyenda, esto sí es algo nuevo. La leyenda es, les voy a mostrar lo que es una leyenda. Les voy a mostrar lo que es una leyenda. Vamos a ver, veamos más adelante, una filmina más adelante. Acá, en la filmina número 43, la leyenda es esta parte que está acá. Esta parte. Vean ustedes que cuando hay dos colores, o cuando hay varias series, o cuando hay dos categorías, o cuando hay dos o más tipos de información, usted tiene que especificar cuál es cuál. A eso se le llama leyenda. Vamos otra vez a la filmina en la que estábamos. Vamos arriba. Estábamos en la filmina número 32. Y la escala. La escala también es una parte importante del gráfico, que nos dice cuánto mide, digamos, qué es la unidad de medida que está usted utilizando. La escala es lo siguiente. Vamos a mostrarle la escala en un gráfico. La escala es lo siguiente. Es esta parte de acá. Vea, esta parte de acá, aquí. Con este gráfico está muy bien. Vea que aquí nos dice que cada pedacito es un 5%. Ven, esta es, esto era lo que les decía, la escala. ¿Por qué esto no tiene leyenda? Porque solamente hay un tipo de información. ¿Se dan cuenta? Solamente hay un tipo de información. Este, bueno, de hecho, este gráfico está malo. Van a ver que este gráfico está malo porque no especifica. Alguien le borró el eje, el no, el título, el eje Y. ¿Qué serían alimentos? Ven ustedes que alguien a propósito lo borró. Esto fue el asistente. Yo le dije que lo hiciera. Todos los gráficos van a ver ustedes que tiene algún error, algún nivel de error que hay que saber identificarlo. Bien, este, veamos entonces, volvamos otra vez a la filmina en la que estábamos. Número 5, la escala, ya lo vimos. Número 7, la nota introductoria y la nota al pie. Esto, pues, aquí dice solamente si son necesarias. Vea que aquí sí existe una excepción. Solamente si son necesarios. Vea que no es como en el gráfico. Perdón, en el cuadro. En el cuadro sí estaba, si era obligatorio. Aquí no. Aquí solamente si son necesarios. ¿Por qué? Porque un gráfico tiene información básica. Un gráfico no tiene tanto detalle como se quisiera. En tal caso, se siguen las mismas reglas que en los cuadros. Y los títulos de los ejes. Fundamental. Fundamental los títulos de los ejes. Entonces, vean ustedes cómo en la filmina 34, que es la que ustedes van a imprimir, aparece todas las componentes de un gráfico. Vea exactamente. Es muy parecida al de los cuadros. Solo que ya con todas las partes y dónde van las partes. Ahorita vamos a hablar acerca del gráfico. Propiamente del gráfico, la figura. La figura geométrica. Muy bien. Entonces, para hablar acerca de las figuras geométricas del gráfico, tenemos que hablar de los tipos de gráfico. Bueno, entonces hay gráficos de barra que son los gráficos más numerosos, la familia más numerosa. Hay barras horizontales, verticales, 100% simples, compuestas, comparativas. Bueno, de eso vamos a hablar en unos minutos. Existen gráficos circulares. Vamos también a comentarlos acá, que son un poquito más difíciles de hacer. Bueno, cuando usted no tiene una herramienta como Excel, hacerlo a mano, esto es terrible. Los gráficos circulares. Entonces, hay que usar lo que se llamaba el compás y un conocimiento de trigonometría. La gente, pues, no lo maneja muy bien. Por eso es que hay que hacerlo con herramientas como Excel. Y tenemos los gráficos lineales. Vamos a ver que son aritméticos, logarítmicos. Y vamos a ver otros tipos de gráficos, pictogramas, pictogramas, superficies divididas. Bueno, la familia más grande creo que está por acá, las barras. Por eso es que estas filminas se enfocan bastante en las barras. Bueno, veamos las barras. ¿Qué son las barras? Bueno, son barras. Las barras son barras, rectángulos. Son figuras rectangulares, barras rectangulares de igual anchura, cuya longitud se determina por la frecuencia de la categoría. Pueden ser horizontales o pueden ser verticales. Pueden ser simples, pueden ser compuestas, pueden ser comparativas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Ya vamos a hablar de cada una de ellas. Y el nombre completo. Barras, sí, pero barras como horizontales o verticales. Barras horizontales, perfecto. Barras horizontales. Y como simples, compuestas o comparativas. Entonces vean ustedes que el nombre completo de un gráfico tiene tres partes. Barras, si son horizontales o verticales, y el tipo. Ya vamos a hablar de algunas de ellas. Bueno, las barras, pues, deberían ser de igual ancho. Eso, pues, en Excel es fácil hacerlo. Si ustedes lo hacen a mano, pues, procuren que sean más o menos del mismo tamaño. La longitud de la barra debe ser proporcional a la cantidad que representa. Eso lo vamos a ver. El espacio entre barra y barra debe ser constante. Ojalá lo mínimo para que no se desperdice espacio. Hay barras para valores absolutos y relativos. Ya vamos a hablar de eso. Y vean ustedes que la base cero debe especificarse. Y la escala debe ser continua, sin interrupciones. Hablaremos un poco de esto porque aquí hay muchos abusos y muchas cosas extrañas. Hay gente que hace gráficos que no empiezan en cero. Y eso es un error. Eso es un error. Los gráficos deberían empezar en cero. Bien. Entonces, gráfico de barras simples. Vea, su nombre lo dice. Barras simples es que solamente presenta un componente. Solamente un componente. Y es útil para comparar las magnitudes de las categorías. Dice, si la serie es cualitativa o geográfica, las barras se colocan horizontalmente. Y se ordenan según la magnitud. Y si la serie es temporal o cuantitativa, discreta, las barras se colocan verticalmente. Vamos a ver, ¿qué es una barra simple? Una barra simple es esto. Vea que esto es una barra simple. Simple barra, ¿por qué? Barra porque son rectángulos, 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 rectángulos. Simple es porque solamente representa un componente. Aquí solamente hay una información. Carnes, cereales, lácteos, verduras, grasas, azúcar, frijoles. Estructura de los costos de los grupos de alimentos de la canasta básica de alimentos. Abril 1997. Que por cierto le falta, vea usted que interesante. Le falta el, ¿qué le falta? A esto le falta, le falta, le falta el lugar. Le falta el dónde. Esto está malo. Bueno, pero bueno, eso es un pequeño detalle ahí que hay que cuidar. Cuando uno hace gráficos que usted tiene que cumplir todas las características de los gráficos, del título, todo. Vea que a ese título le falta el, ¿el dónde? El lugar. No sabemos de dónde es. ¿De dónde es esto? Profesor de Costa Rica. Ok, pero póngalo, póngalo, póngalo en el título. Bien, este. Entonces, vean ustedes que las barras simples se ponen de mayor a menor. Con la excepción de que la última barra, la que dice varios, la que dice otros, la que dice no sabe, no responde, no especificado. O sea, esas categorías especiales sí pueden venir al final. A este gráfico le falta el título, el eje Y, y aquí debería venir una etiqueta que diga alimentos. No lo trae. Entonces, ya identificamos dos errores de este gráfico. Muy bien. Está la escala. Muy bien. No tiene leyenda porque solamente hay un componente. Muy bien. Y está la fuente. Y está esto, pues, este gráfico está bien, pero tiene dos errores. Le falta el título del eje Y, y aquí en el título le falta este lugar. Muy bien. Este es el gráfico de barras simples. Vean ustedes que interesante. Cuando las categorías son cualitativas, esto tiene que venir horizontal. Hay gente que comete errores y este es el error más común. El error más común es no ordenar las categorías. Eso es un error terrible, Garrafal. No ordenar las categorías. Las categorías usted las tiene que ordenar de mayor a menor según la magnitud de la barra. Esto está mal hecho. ¿Por qué? Porque usted tiene que ordenar las categorías de mayor a menor. Eso es fundamental. Ahora, hay otro error mucho más grande que este, y es el de poner las categorías de forma vertical. Esto es terrible, esto es fatal. ¿Por qué? En primer lugar, no se puede ver. Digamos, la gente va a tener que doblar o mover el gráfico, o inclinar el libro, o inclinar la computadora para poder ver estas categorías, o mover la cabeza. Eso ya presenta el primer problema. Entonces, vean que este es el error más común que hay de poner las categorías en forma de columnas. Esto no es posible. Esto es un error. Entonces, profesor, entonces, ¿cuándo se hacen columnas? ¿Cuándo se hacen barras verticales? Ok, se hacen barras verticales cuando usted quiere graficar lo siguiente. Ven, ¿cuándo la categoría es numérica? Cuando la categoría sí es numérica, vean que aquí es numérica, 1920, 1925, 1930, ahí sí. Cuando son datos cronológicos, usted sí puede poner, hacer columnas, es decir, barras verticales, columnas o barras verticales, ahí sí. Que, por cierto, vamos a ver, critiquemos, este gráfico incluso está mal hecho, me parece, también. Vamos a ver los títulos, también, años y habitantes, perfecto. La escala, ajá, 5, 500, 1000, 1500, perfecto. Hay algo que no me gusta. Hay algo que no me gusta. Ya sé lo que no me gusta. Vean ustedes que aquí hay información. 421, 456, 499, 551. Esto no debería estar. ¿Por qué? Porque son detalles que no deberían venir en un gráfico. Estos detalles no deben venir en un gráfico. Si usted quiere los detalles, haga un cuadro. No sobrecargue, no sobrecargue un gráfico con información. Esto es lo que está malo. Esto es lo que está malo. Estos detalles. A ver, esto viola el principio fundamental del gráfico, que un gráfico no es informativo, es algo visual. Muy bien. Y incluso creo que hay otra cosa, pero lo vamos a ver más adelante. Me parece que este gráfico, pues, se podría hacer mejor una línea aquí, ¿verdad? Un gráfico lineal, para evitar tantas, un desperdicio de gráfico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, las barras verticales, ¿para qué sirven? Sirven cuando la categoría que usted va a representar son datos cronológicos, son números. Bien, cuando son, este, cuando la categoría es, este, de tipo nominal, cualitativa, tiene que ser acostado, es decir, horizontal. Cuando son números, tiene que ser vertical. Ok. Vienen otro tipo de gráfico, las barras compuestas. Vea el nombre compuesto, compuesto. ¿Qué es compuesto? Que una barra, usted la puede partir en dos pedazos, o más, o dos o dos más pedazos. Cada barra, pues, es la población de Costa Rica, la población, dice, por año. Y cada barra está dividida, dice, en población activa e inactiva. Activa e inactiva. Activa, a ver, no, activa es el rojo, pero el púrpura, y el inactivo es el azul. Parece que están volteadas, ¿no? Bueno, esto de, la activa debería de venir primero, porque uno lee de arriba para abajo. Bueno, son detalles, son detalles, ¿verdad? Pero bueno, está, a ver, el título, ajá. Está la escala, perfecto. El título de los ejes está muy bien, habitante, perfecto. Parece que está bien, ¿no? Salvo ese detalle que la barra de activa debería de venir de primero. Pero bueno, eso no es tan grave, pero viene la leyenda. Vamos a ver, gráfico 5, población de Costa Rica. La población, perdón, si está el lugar, si está el lugar, si está la fecha. Miles de habitantes, población total por año, según condición de actividad. Muy bien, este gráfico está muy bien hecho. Entonces, barras compuestas, ¿qué es? Una barra que usted pueda partir en secciones, pueda partir en pedazos. Esto se aplica en barras horizontales o barras verticales. En este caso, vimos el ejemplo con barras verticales. Si, por ejemplo, usted en este gráfico, usted puede partir las carnes, por ejemplo, las carnes en pollo, res, cerdo, perfecto. Adelante. O partir, digamos, las secciones, por ejemplo, de alguna forma. A ver, si usted puede partir cada uno de los alimentos en secciones, sería fabuloso. Ahora, veamos lo que son las barras comparativas. Las barras comparativas, a diferencia de las barras compuestas, es que las barras comparativas no se ponen una encima de la otra, sino que se ponen una a la par de la otra. Aquí está el ejemplo con barras horizontales. Este, vea usted que las barras horizontales, usted puede ponerle a la par, este, otro año, 1900. A ver, aquí hay un problema también de colores. El negro debería venir de primero. Pero bueno, son detalles. 92 y 93. Vea que están comparando, están comparando, están comparando acá años. ¿Qué se compara? Bueno, vea que está la par, uno a la par del otro. Uno, hay un año aquí y un año aquí. Se están comparando años. No se están comparando países. No, no, no. Para nada. Se están comparando años. Esto es un gráfico de barras comparativas por año. ¿Por qué? Porque un año está a la par del otro. Un año está a la par del otro. Un año está a la par del otro. Muy bien, consumo, dice país. Perfecto. Y, y, bueno, parece que las etiquetas están en los colores. Parece que están volteados. Pero bueno, eso es un detalle pequeño. El gráfico está muy bien hecho. Gráfico de barras comparativas. ¿Qué más? ¿Qué otros gráficos hay? Bueno, aquí está el gráfico circular. El gráfico circular es el que le llaman de pastel. El gráfico de circular, el pie, como quieran llamarle. Entonces, vean ustedes que el gráfico circular, el pedazo más grande viene de primero. Y va según las manecillas del reloj. El pedazo segundo más grande va después del primero, el segundo y así. Y sucesivamente hasta llegar al pedazo más pequeño. Empieza a las doce. Empieza a las doce. En el caso de que sea un gráfico nominal. Ahora, cuando ya el gráfico tiene un orden, por ejemplo, ya hay un orden. Ahí ni modo. Usted tiene que poner el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. Independientemente del tamaño de la pizza. Cuando es ordinal, pues se pone el primero, el segundo, el tercero y el último. Independientemente del tamaño. Esos son los gráficos circulares. Los gráficos circulares realmente son muy sencillos. Lo único que tiene que tener cuidado es que el pedazo más grande venga de primero y venga a las doce. Eso es nada más. Bien, luego, bueno, hay muchos tipos de gráficos. Aquí solamente les vamos a presentar algunos. En el libro, en el capítulo de Miguel Gómez, pueden ver todos los tipos de gráficos que hay. Aquí se van a mencionar los más importantes. Este es el gráfico lineal aritmético. Vean, el lineal tiene bien puesto el nombre. Es una línea. Y me parece que aquí hay algo que no me gusta. Ajá, ya vean. Miren, esto es terrible. Terrible, terrible, vean. El gráfico no empieza en cero. Esto es fatal. Esto es un error grave. Esto es un error gravísimo. Como que el dato, que los gráficos no empiezan en cero. Los gráficos tienen que empezar en cero. Es decir, lo que usted va a representar, lo que usted va a representar, tiene que empezar en cero. Las categorías no. Las categorías empiezan donde empiezan. Y que, por cierto, mire que esta categoría está repetida. A ver, esto debe haber sido un dedazo. 92, 92. Bueno, ya encontramos dos errores. El primero es que el gráfico no empiece en cero. El segundo es que aquí hay una repetición de años. Parece que eso fue un dedazo. Y lo tercero es que tal vez no debería usted desperdiciar color. Vea usted que aquí está de color azul. Si solamente está representando una línea, vamos, no desperdice poniendo colores. No es que esté yo en contra de los colores. Cuando usted imprima esto, pues, va a cobrar un poquito más. O va a gastar colores. Use tonos de colores, tonos de grises. Y eso no hay ningún problema. Pero, bueno, son detalles pequeños. En realidad, los colores no se usan a menos de que sean sumamente necesarios. Ya hablaremos algún día de los colores. Eso es con respecto al gráfico lineal aritmético. Que, por cierto, este gráfico, ¿se acuerdan de este gráfico? Este gráfico, yo creo que un gráfico mejor y mucho más barato hubiera sido un gráfico lineal aritmético. ¿Está mal hecho ese? No, no está mal hecho. Simplemente es un gráfico mucho más económico. Es el gráfico lineal aritmético. Hay también comparativos. Vea, a esto me refería que usted, en vez de poner colores, puede usar tonos o figuras. Vea, volvieron a comentar el mismo error. Vea, este gráfico no empieza en cero. Año, tasa, muy bien. Y están los valores, muy bien. El triángulo es el total. Los cuadrados son los hombres y los... A ver, los cuadrados... Ah, ya, ya entendí. A ver, el rombo son los totales. Es lo que va en medio. Los cuadrados son los hombres, estos que van abajo, y los triángulos son las mujeres. Dice evolución de la tasa de desempleo. Claro, las mujeres tienen más desempleo. Que, por cierto, esto no tiene... Falta... Vea, esto está terrible. Aquí falta el cuadro, el gráfico número. Falta el número de gráfico. Y falta también... ¿Esto de dónde es? ¿De qué país es? Costa Rica, profe, ahí lo dice abajo. Sí, correcto, de abajo, pero no, no. Tiene que venir en el título. Entonces, vean ustedes que este gráfico está fatal, sí. Pero lo que quería mostrarles es cómo se hace un gráfico lineal aritmético con cuando usted tiene varias categorías. Muy bien, entonces, estas serían algunas instrucciones, algunas indicaciones, algunas reglas, algunas orientaciones para hacer gráficos estadísticos. Muchísimas gracias y nos vemos en un futuro video para ver algunos ejemplos. Que tengan buenas tardes, buenos días y buenas noches.